A causa del revuelo de las designaciones del nuevo directorio de Sofri, el gobierno central tuvo que tomar medidas para revertir esta situación. Por esto que la intendenta de Tarapacá, Luz Evansberger, no tardó en dar el anuncio de los cambios que se realizarán. Se nos ha informado hoy día desde Santiago, ¿no es cierto?, que dos de los directores que habían sido elegidos han presentado su renuncia por asumir nuevas responsabilidades en otros lugares o reparticiones del gobierno, como por ejemplo don Cristian Letelier, que con posterioridad a haber sido designado director de la Sofri, fue nombrado como director del diario oficial. Y la segunda renuncia presentada, ¿no es cierto?, es de don Ángel Cabrera, quien también está pronto a asumir nuevas responsabilidades en otras reparticiones del gobierno. Según los trascendidos, las personas que entrarán a reemplazar los cargos renunciantes serán Alberto Simián y Rafael Montes. El presidente, ¿no es cierto?, y escuchando también cómo se ha manifestado la región de Tarapacá, ha instruido para que la próxima semana, cuando se constituya el directorio, se presenten nuevos nombres para reemplazar a los dos directores renunciados, comprometiéndose que los nuevos nombres que se van a presentar sean de la región. La intendenta descartó que los cambios se hayan producido a causa de una presión ciudadana. Yo creo que acá no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que ya hay un directorio nombrado, la Sofri es una... se rige por la ley de sociedades anónimas, y por lo tanto hay que respetar la legalidad vigente. Aquí se produjo la renuncia de dos directores frente a eso, ¿no es cierto?, y como consecuencia de escuchar un poco el fervor popular y cumpliendo los compromisos del gobierno, se ha designado que los nuevos nombres a proponer van a ser de la región. Pero si no hay nuevas renuncias, ¿no es cierto?, esto debiera quedar hasta acá. Según la intendenta, si no hay más renuncias, los cargos que fueron elegidos son inamovibles. Ahora queda esperar la próxima reunión del directorio para conocer su conformación definitiva y si finalmente será una persona de la región quien lo presida.